Voy a tomar un piti Cuidado, eh ¡No! ¡No, no, no, no! No, tío, me han mordido en el chaleco, tío Menos mal ¡Corre, corre, corre! ¡Buah! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Buah! 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 ¡Cómo se nota la parcheada! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira conmigo, tira conmigo! ¡No! ¡Me he disparado a mí! ¡Hostia, no me lo creo! ¡No te pongas delante! ¡No, no, no, no! ¡Está fuera! ¡Otra vez! ¡Nah, es que va a mordir a mí también! ¡Va, a la mierda! ¡Vaya puta mierda, tío! ¿Está fuera? ¡No me lo puedo conmigo! ¡No me... ¡Ah! 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 ¡Ah!